Bueno, retomamos ya la información y lo que podemos apreciar es integrantes de la Divincri. Se tiene información de presuntamente tres suplantadores que han sido intervenidos en este examen de admisión. El examen acaba de concluir aquí en la Universidad Nacional de Cajamarca. De igual manera, movimiento inusual, el personal de la Divincri ha llegado hasta la Universidad Nacional de Cajamarca. La información que tenemos extraoficial es la presencia o la identificación de tres postulantes, presuntos suplantadores que han sido intervenidos. Va ingresando ya en este momento los integrantes de la Divincri, quienes han arribado en este momento a la Universidad Nacional de Cajamarca. Al culminar ya el examen, el comisario, el comandante Pedro Távara, va a dialogar brevemente con ellos. Culmina el examen a la Universidad Nacional de Cajamarca. Movimiento inusual se ha suscitado el día de hoy. Se ha trascendido de tres postulantes que presuntamente habrían estado suplantando en este proceso de admisión. La responsable sigue coordinando aquí. Vamos a verificar, la policía está ya al fondo. Se va a dar algunas recomendaciones, justamente la encargada de ver los protocolos de la Universidad. Vamos a informar. Se habla de, reiteramos la información, de tres presuntos suplantadores. El comandante Távara está con nosotros en este momento. Vamos a abordarles. Él se ha reunido con el rector. Comandante Távara, brevemente, por favor. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Vamos a ver, va a realizar unas coordinaciones. La policía se ha hecho presente. Vamos a verificar. Hay tres intervenidos, manifiesta. Hay intervenidos. Vamos a... Comandante, muy buenos días. ¿Tres casos de suplantación se habían presentado? Estamos en plena diligencia, teniendo la verificación del caso. Ya se está guardando tanto con el Ministerio Público, Prevención del Ministerio Público. Estamos ahorita ahí en... ¿Sólo en estos casos ha sido? ¿Cierto? Estamos por determinar, verificar plenamente para poder decir... ¿Cuántos postulantes están intervenidos, comandante, hasta el momento, por investigar definitivamente? Ya, tenemos tres postulantes. Estamos por determinar, estamos por determinar, digamos... Claro, claro. ¿Mayores de datos, comandante? Caso me estamos en plena diligencia para verificar. ¿Ya? ¿Otro incidentes que se han suscitado? No, ningún otro mal. Estamos verificando eso, estamos haciendo una plena revisión en estos momentos, para que todo termine lo mejor, ¿no? Por eso la presencia de personal de la Divinque, también que se suma. No, siempre ha habido personal de la Divinque, en el interior siempre, tanto penario de la Divinque como personal de criminalística, para hacer una mejor verificación, ¿no? Y eso es todo el resultado. Tres detenidos, entonces, confirmados. Estamos en plena diligencia para verificar. ¿Verdad? Correcto. Muy bien, gracias, comandante. Pedro Távara confirma la intervención de tres postulantes. Entonces, se tendría que investigar todavía, para, ya lo notamos que van hacia el rectorado, tengo información de que los detenidos están en el rectorado, ya personal de la Divinque se van desplazando hacia el interior, para, tal y como lo manifiesta, se tiene que investigar, se tiene que investigar sobre esta presunta suplantación de tres jóvenes que han sido intervenidos. Agradecemos al comandante Pedro Távara por la información que nos ha brindado y allá al fondo, en el puente, justamente ha apostado ya los familiares y empieza el movimiento aquí en la parte exterior para recibir justamente los familiares a quienes hoy han venido a postular, a rendir este examen de manera presencial, a pesar, reiteramos siempre, de los casos aún todavía. El día de COVID-19, se habla de una inminente segunda oleada, hay que tomar las precauciones. Vamos a mantenernos ya, hasta el momento todavía, al detectarse, tenemos la información, estos casos de suplantación, la evaluación va a ser rigurosa, a pesar de haber concluido ya el examen. Entonces, los postulantes aún no salen, a las once, terminó el examen, dieron ya la alerta respectiva de culminación del proceso, sin embargo, tras estos incidentes, se va a verificar la identidad de los postulantes. Como se recuerda, el examen culminaba rápidamente, los postulantes salían de esta Casa Superior de Estudios, hecho que no ha sucedido en este examen. Tres postulantes detenidos, es la información que tenemos, los casos se van a continuar, se van a esclarecer para determinar ya si son ya oficialmente casos de suplantación. Lo que hemos visto es acercarse, hemos visto postulantes en Marrocaos, imágenes que estaremos compartiendo, para ir a ubicar sus prendas. Un postulante fue trasladado justamente a una de las cabinas de control, en donde estaban justamente sus prendas de vestir. Y inmediatamente recogió su casaca y se retiró. Estaremos compartiendo también estas imágenes. Vamos a ver qué sucede. No salen los postulantes. La policía ha decidido, ante detectar ya estos presuntos casos de suplantación, la policía ha decidido seguir identificando, a pesar de que el examen ya ha concluido y no notamos ningún postulante que ha salido. Esto va a llevar algún tiempo más por ya los casos, reiteramos, de presuntas suplantaciones que se han dado aquí en la universidad. Hasta el momento se tiene la información de tres casos. Vamos a mantenernos en este lugar. Nosotros vamos a retornar en cualquier momento. Los postulantes aún no salen. Reiteramos ante estos casos que se han suscitado en este examen. Regresamos con más en cualquier momento.